Hola, hola, por aquí saludandos, aquí andamos ahora de cocineros, ahora vamos a cocinar algo bueno, unas chuletitas de puerco, unos frijolitos, dice el parentó que, dice para que sepa que también cocino, este, ¿qué vas a cocinar parentó? Unas chuletas, ah bueno, este, ya están los frijolitos Akira, ya, también, pues bien a veces vamos a destaparlos, y ahí están los tomatillos, a ver, no están los tomates, los tomates todavía no están? A ver, ahora pues, ve echándole chuletitas allá con el aceite, ahí está el aceite, yo voy a hacer la salsita de aguacate, echa el aceite, primero, nomás para que sepan que estoy michoacano, como dice el corrido, que tocábamos allá, y vamos a comer bien sabroso, super delicioso, con mis compas los vales, saludos a los vales, Me invitó a una jala, a ver, ok, ya está caliente, vamos a prender esta, bueno, no vamos a prenderlo, porque ahorita lo prendemos, ok, vamos a ir echando, para que no me vayan que así, que no sea tan caliente, ándale, ahora sí súbelo al, Si no soy la misma, le echaré tres chilitos, tres chilitos, para que no te atane, ajá, si no soy la misma mensa de antes, que, que menso yo de una vez hubiera puesto a coser los chiles, los voy a echar así sin coserlos, ya que, le voy a echar tres, ahí si está picoso, está picoso, vamos a echarle un ajo también, Mira ya una amiga, si no soy la misma mensa de antes, soy la mensa de ahora, mira, mira carnalito, cuando invites unas muchachas para acá, yo voy a ser el cocinero, eh, yo les hago de comer, bueno, tú también, ¿verdad? Oyes, de una vez hay que hacer tortillas a mano, ¿sí no? A ver, aquí está la, ah, pues no, yo me la voy a agotar ahorita, ajá, pues puede ser, Mira, de una vez hay que hacer tortillas a mano, pues no a mano, pues a máquina, aquí están, déjame, Freddy, a mí me paro, quítale, a máquina, pero eso es por ti, ¿verdad? Ven, ven, paro, ok, ahora sí, ok, ven, 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 Karen, ven, ya que me vaya a subir, Dime a veces, vamos a hacer tortillas a mano, que tengo mucha hambre ya, ok, 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 very good, vamos a... Un pedazo de pura agua, ya tomó mucha agua, ya lo subí, ya lo subiste, ok, aquí tengo, déjame echar el aceite acá, una vez ya, y va a ser un problema, no hay no hay maseca nomás hay harina ni modo se me olvidó agarrar maseca andamos bien ocupados ok, ya echaste eso? ok vamos a hacer los frijolitos fritos los frijolitos fritos a mi me gustan así metela, metela que no se estorbe a mi me gustan los frijolitos fritos con cebollitas cebollitas y pásame otro chile de ahí ¿verde? ok, verde ¿cuánto les echaré? tres ok a ver vamos a para que estén los frijolitos super a mi me gustan estos frijolitos hechos así para que les den sabor el chile la cebolla y a este le vamos a echar ajo al estilo de nosotros al estilo de los mismos no los mismos que tocaban al estilo de estos arrancherados le vamos a echar ajito para que le den sabor a los frijoles con la cebollita el chilito y todo y ahorita vamos a echar estas ya estas van a ser para comernos las frijoles ahorita pero esa es para que le den sabor y me gusta echarle el pasote el pasote el pasote pero no no hay por eso no me gustan no, ahorita esto va a tener sabor pasote y cebolla a ver a ver de hambre no nos muremos y mañana nos vamos a ir a las ensiladas mañana nos vamos a ir a las ensiladas y a la morqueta y a los tacos ok aquí está el pesito ya ok andale ahí le vas bajando si te lloramos ojos es por la cebolla así es como vamos a comer ahorita los invitamos les invitamos unos frijoles fritos ok cuantos avocados les dejaré con dos o tres dos no, tres es mucho pues para tener ahí para estar comiendo ah, pues se va a llenar échale yo al rato voy a cenar llenar esto ok vamos a echarle vamos a echarle otro para que vaya bien las pilas sin llegar a ser madre, madre, madre estás ahí con la canela dormir no, si con la canela dormir es a gusto pero hay que ir a mandar dos o tres ratos otro queda rato Cilantro Cilantro Le pondré un cilantro Cilantro Y le pondré un cilantro Cilantro Ahora te voy a dejar una aguahelada Si va a estar helado Mejor traer un aguahelado ¿Mira la gota? ¿Okey? Yo voy a comer Ahí van, ahí van Ok Vengase a comer hombre, los invitamos Vengase ¿Sabes qué? Los diera puestos, es que déjale hecho mejor el agua calientita con la que hice los tomates Y, 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 ahorita le vamos a echar aceite de oliva De este mismo que Para que sea tan muy sabroso era carnalete Ok Y fuga Fuga, pariente Tiene que quedar bien famosa Déjale hecho más aguacate Yo pienso que Vengase a comer hombre Una rica Ay, 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 ay ¿Cuál es lo que pasa? Están bravos los chiles, si yo que no quiero comer chile Ay, ay, ay Están bravos Me encanta el aguacate Siempre me ha gustado bien Yo voy echando los chiles acá ¿O qué? Este es el reto Este es el reto Este es el reto Acharle el reto Un poquito de aceite Aquí Dejale abajo un poquito Está muy espeso Vamos a escale más Eso Y si le falta más Le echamos más Ok Vamos a echarle poquita sal Como no tenemos sal Se nos acabó Le vamos a echar Taro orgánica De la gruesa Ahí está Esperemos que no Nos salga tan salado Ahorita lo probamos Y vamos a echar unos tricolitos Bien ricos Ok Vamos a dejarla ahí Bueno Dejame echarle Una cucharadita De aceite De aceite rico Otra más Otra más Porque Es mucho Ok Ahora sí No va a quedar Súper Uno más Aquí uno se muere de hambre Ok Ok La salsa ya quedó Tira tía Karen Mira Para entonces Qué bueno Ahorita la probamos Ahora Vamos a echar los tricolitos Porque Cuidado que no vaya a brincar Estos tricolitos van a quedar Eso Que no brinque Vamos a echar muchos Porque al ratito Te va a dar hambre otra vez Vas a ver Y así Qué agotón para comer Tenía mucho que no Cocinábamos aquí Ahora sí Me cayó en el mero Una de esas Es el mero Me cayó Sí ¿Le sonido mucho o no? Sí Están perdiendo Lo cubrí Lo voy a ver Mira A estos tricolitos A estos tricolitos Se le ocupa echar Más aceitito A mí me gustan así Que al cabo el aceite de olivo No es tan Tan dañido Mira nomás Ay papel La gente se te doy Me chingar Ya tengo hambre No pues yo también Ya me vamos saboreando Lo bueno que ya no Entonces hicimos un licuadito De sábila Y ya andamos A gusto Mira nomás Mira nomás Mira nomás Con la pura Salsita de aguacate Y con los puros tricolitos Y un pedacito de queso Y nomás Porque no alcanzamos A traer la La maseca Se nos olvidó Si no Me pongo A hacer tortillas A mamá Y bien Y si quieres Alguna salsa Montajete 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 Ok Arre Arre Lulú Montajete 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 Pero ahorita Y vamos a casar Pero si está rápido Y los mitomates ¿Puedo ir a tomar por ahí? No Se hacen Montajete Montajete Mañana ¿Qué sale a la salsa Montajete? Mañana Con tortillas amargo Y con quesito Amigos Pues que tengan buena Buena tarde Noche Ok Ok Mira ¿Dónde están los plásticos? ¿Dónde están los plásticos? Ok Déjame decir Voy yo Porque tengo Un hombranal Así Y Un pedacito de queso Un pedacito de quesito Las cebollas no las cansamos de avisar Un pedacito de quesito de quesito de quesito de quesito de queso Cuando hacía salsas, le echaba agua a la licuadora y luego le echaba la salsa. Mi papá recocinaba en la casa. Hacía esto, le pongo la tapadera y empezaba a moler todo. Lo bueno es que tengo buenos refrescos. Y ya la salsa quedó. Parece que mande a hacer la medida. No, ya quedó bien sabrosa. Riquisísimos. No te imaginas qué sabrosa está. Te digo una cosa, el aceite le da un sabor. El aceite más aparte cuando el aceite no se pone tan prieta. Ahí está por aquí. Ándale. Ok, échame un pedacito de chuleta porque yo tengo hambre. ¿Este? No lo quieres, no lo quieres. Ah, sí, échamela ahorita. Ándale, quito de grasa. Mira nomás. ¿Y qué crees que falta? Los rabanitos. Así vamos a comer. Vamos a ir a este... Las tortillas al comer. Ahí estaba. Freddy dijo que lo iba a lavar. Ya lo lavé. Por eso no lo pusiste a él. Pues amigos, nosotros estamos aquí porque vamos a comer. Cuídense mucho, que tengan bonita tarde. Este... Y ahí seguimos en el otro video que sigue, ok? Cuídense mucho y gracias por estarnos apoyando y les mandamos saludos yo en mi canal. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Saludos a todos. Ahí estamos. Chao.